Nosotros ni evitamos ninguna foto ni la buscamos. Lo que hicimos fue manifestarnos para denunciar la foto más horrenda de la democracia española, que es la del gobierno de la nación, retratado junto a terroristas, junto a golpistas separatistas y junto a comunistas totalitarios. Es que nadie tenga ninguna duda de que recurriremos a estos indultos si se producen. Gracias.